...en la ruta. Vamos a cambiar completamente de tema y desde ya agradeciendo a Verónica Camargo en esta fecha tan especial porque hoy se cumple un nuevo aniversario del femicidio de Chiara Páez de su hija. Un 10 de mayo de 2015 nos conmovíamos todos en la región en especial, en Rufino por supuesto y también a nivel nacional porque fue el nacimiento del Ni Una Menos. Y estamos en contacto con Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día Jimena y Juan, te saludamos. Buenos días Jimena y Juan. Gracias por el espacio y buenos días para toda la audiencia. Bueno, es así, ¿no? Una fecha que seguramente moviliza muchas cosas, ¿no? Y la verdad que sí, siempre tratando de poner la mejor actitud, ¿no? Pero bueno, son ocho años ya sin Chiara, como digo, hoy ponía en mis redes, sin poder renovar esos momentos o esas cosas que compartíamos juntas, ¿no? Pero bueno, lo que pasó no lo podemos cambiar, ¿no? Y hay que hay que seguir. Sí, y además son ocho años y más allá obviamente del sentimiento que se mantiene por supuesto, también la cuestión judicial se mantuvo vigente hasta muy poquito tiempo con novedades que lamentablemente no fueron las esperadas por ustedes, ¿no? No, eso es lo otro que yo digo obviamente que uno espera justicia y como decimos siempre ante una sentencia no es que nos van a devolver la vida de Chiari o de nuestro ser querido, ¿no? En caso de los familiares de víctimas pero por lo menos cerramos una etapa, ¿no? Y no tenemos que estar continuamente volviendo a tratar o ver la forma ¿no? De cómo cómo seguir para poder lograr justicia y que el asesino de Chiari ya que el resto no se pudo lograr tenga una condena justa por llamarlo de alguna manera. más allá de esos 15 años que se le redujeron a Mancilla no quedó todo ahí el procurador de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe el doctor Jorge Barraguirre le pidió al fiscal que presente un recurso de apelación no sé exactamente cómo se llama tampoco tiene un nombre específico pero bueno obviamente apelamos porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa reducción de pena y esos derechos a salidas transitorias con los que cuenta Mancilla ahora pero bueno estamos esperando que la Cámara se expida para poder continuar obviamente nuestro este nuestro objetivo nuestro fin es llegar a la Cámara Suprema de la Nación a la Corte Suprema perdón de la Nación para que haya un cambio ¿no? que que las víctimas sean tenidas en cuenta ¿no? y que siempre y no que siempre los derechos sean este para para los criminales ¿no? o para los asesinos ¿no? Verónica hablás de que haya un cambio con la cuestión judicial ustedes siguen todavía en esta pelea del reclamo de justicia digo está clarísima la postura como familia pero ¿crees que como sociedad cambiaron algunas cosas después de lo que lamentablemente le pasó a Kiara? digo ahí nació el Niuna Menos vos sentís que hubo un cambio social sí obviamente que hubo un cambio ¿no? porque se visibiliza más allá que no alcanza ¿no? porque bueno vemos que desgraciadamente las estadísticas o los índices de femicidios no disminuyen ¿no? pero creo que también hubo un cambio social en toda la gente que se involucra más aunque no alcance debemos seguir insistiendo en que todos debemos ser parte todos debemos aportar nuestro pequeño granito de arena no debemos mirar para otro lado ante un hecho de violencia no solo de femicidios con respecto a la mujer sino también ante tantos hechos de inseguridad que vivimos hoy en día por eso creo que también es un papel fundamental el tema de la justicia si tenemos un sistema judicial o operadores judiciales que trabajen correctamente y en vez de buscar siempre todos esos derechos para el criminal y piensan más en la víctima y se dictan sentencias más severas para quienes cometen delitos tan horrorosos como por ejemplo el de Kiari y el de tantas mujeres o tantas personas que hoy en día siguen habiendo creo que eso ayudaría mucho y también obviamente el poder legislativo porque tenemos que tener buenas leyes que analicen y contemplen todos los puntos y que no dejen dudas cuando se dicta una ley porque siempre cuando hay duda en una ley desgraciadamente los beneficios siempre son para el criminal entonces digo siempre tiene que ser todo bien redactado y bien clarito yo creo que hubo muchísimos cambios con respecto al rol de la mujer hoy en día a cómo se tiene en cuenta pero bueno falta un montón educación y bueno y a todos nos tenemos que comprometer un poquito más Verónica debido o sea me imagino que te llaman mucho para para hacer para dar charlas o para preguntarte o consultarte por ejemplo si a alguna le está pasando algo sí hace bastante que vengo me han invitado en distintos lugares del país y por ahí de otros países también obviamente de manera virtual con otros países más que nada como yo siempre digo no voy como una experta sino que desde el lugar desde lo que me tocó pasar como un testimonio de víctima o de lo que pasó con Kiari y desde ese lugar hablar y también bueno obviamente uno va aprendiendo se va informando va este compartiendo otros testimonios u otros casos o también con profesionales y desde ese lugar es desde el que yo hablo ¿no? obviamente que siempre esto sirve para para concientizar ¿no? para tratar de ayudar a prevenir o hablar con los chicos también con los padres este ¿qué podemos hacer? por eso siempre digo que debemos estar atentos ¿no? y cuidarnos unos a otros estar atentos en lo que le pase tratar de ayudar tratar de dar siempre un mensaje esperanzador pero no tampoco llevar un mensaje de miedo ¿no? porque a veces dicen no y tenés no yo creo que tampoco tenemos que llevar un mensaje de miedo hacia los jóvenes sino que hoy deben estar más atentos a cuando salen a cuando con quien comparten con quien se encuentran que siempre sepamos o alguien sepa dónde están qué están haciendo ¿no? este cuidarnos unos a otros y también cuando vemos que están en situaciones de vulnerabilidad demostrarles nuestro apoyo nuestro acompañamiento este porque sabemos que no es fácil salir de una situación de violencia ¿no? porque a veces uno de afuera los ve de una manera como si fuera hoy porque se queda siempre decimos lo mismo ¿no? porque se queda tanto tiempo con un violento o un abusador pero a veces es porque no tienen el apoyo necesario ¿no? como para salir de esa situación entonces tenemos que acompañar y siempre desde nuestro espacio ustedes desde los medios desde el trabajo desde la función que cada uno ocupe siempre de alguna manera podemos ayudar ¿no? para salir o acompañar a las personas que estén en situación de vulnerabilidad si en definitiva es una manera muy valiente la tuya de sobrellevar el dolor digo ¿no? esto de compartirlo de dar testimonio es la forma si también me ayuda con esto también aprendí a tener a Kiari de otra manera ¿no? porque también mucha gente la conoce conoce también desde otro lugar no solo desde el horror sino a lo mejor cuando en las charlas me preguntan cómo era Kiari qué hacía y bueno mostrar el cariño estos días tanto el domingo que hubiera sido su cumpleaños o hoy recibir tantos mensajitos de distintas personas en las redes o llamados telefónicos o ustedes también de los medios que siempre muestran ese respeto o ese cariño la verdad que a mí me hace ver o vivirlo de otra manera sí y es la manera también de que Kiara siga estando presente ¿no? no solamente para vos para vos que va a estar siempre presente pero digo también que su nombre no se pierda digamos socialmente hablando que siga estando vigente porque también es una forma de recordar y de advertir como decías ¿no? claro exactamente para que no sigan pasando estas cosas ¿no? entonces que al ver la cara de Kiari yo siempre recuerdo cuando en aquellas primeras charlas con Marcelo Ojeda la periodista me decía cuando me invitó para aquel primer ni una menos y yo primero no quería ir porque bueno era todo muy reciente y no podía manejar el dolor la angustia y entonces ella me decía pensá que cuando a lo mejor veas la imagen de Kiari y se puedan lograr cosas diga por vos se logró esto y bueno y llevarlo desde ese otro lugar ¿no? así que obviamente digo el dolor lo voy a tener toda mi vida el tema es tratar de no vivirlo en esa angustia permanente como digo siempre ¿no? y entonces el ayudar a los demás a mí me ayuda y me hace bien también ¿no? compartir con otras mamás en caso de cuando hay de víctimas o con los jóvenes ¿no? para tratar de ayudarlos eso a mí me hace bien Verónica te queremos agradecer por este contacto en esta fecha tan especial sabemos que no es fácil pero bueno tu forma como decíamos tu forma de sobrellevar este dolor de compartirlo también hace que bueno que sintamos que no te estamos invadiendo en un día como el de hoy sino que estás realmente llevando un mensaje así que te agradecemos fuertemente este ratito esta charla no al contrario agradecidas porque tengan presente a Chiara en todo momento muchísimas gracias por el espacio que tengan un lindo día gracias Verónica gracias ahí está Verónica Camargo la mamá de Chiara Paez llevando su mensaje me parece que de una forma como lo decíamos recién me parece muy valiente de una forma que no se me parece muy valiente Gracias.